Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion desde una historia de cubos Bueno, estamos, si os acordáis, estuve picando la obsidiana que había ahí abajo, de hecho estuve picando bastante, llevo 23 bloques Y me puse a subir por aquí y resulta que he caído en esta zona y he encontrado dos cosas muy, muy guapas Bueno, a lo mejor luego he puesto una puta mierda, pero en principio, fijaos en esto de aquí Que esto es indicativo de que aquí detrás tiene que haber un spawn de algo De algo, no se trae, mira, de zombies, vámonos, vámonos Pues vale, spawn de zombies, con lo que vamos a poder hacer aquí una señora, una señora trampucia Y vamos a dejarnos apuntar la dirección, vale, porque esto sería en 113, 22, menos 252 Está relativamente cerca de casa, aunque lo más seguro es que hagamos un portal del Nether a este área, vale Vamos a coger por aquí esto Y más para acá me he encontrado un cofrecito que no lo he mirado, no sé qué es lo que tiene, vale No le he llegado a mirar, una etiqueta, una name tag Bueno, y pan, bueno, no está mal Son torchejas que siempre vienen bien, un poquito de todo esto, un poquito de todo esto Y el pan, yo que sé, tío, yo que sé Me lo podría llevar en lugar de la arena Dejar esto y me llevo pan Total, la arenisca tampoco es que me importe mucho Esto se ha hecho ya de paso Y así llevamos un poquito más de alimento que lo podemos utilizar Me gustaría llevarme tanto el cofre como la vagoneta Pero tampoco son muy caras Luego después de construir las vagonetas Y bueno, podremos subsistir sin ella Lo que sí que me gustaría sería desde donde hemos encontrado el spawn Intentar hacer una subida Lo que pasa que como había agua cerca Pues no sé yo si nos vamos a encontrar con algo que no debamos Lo que sí está claro es que evidentemente todo esto hay que investigarlo Porque como veis hemos conseguido encontrar la parte de mina que estaba oculta Así que, perfectísimo Lo único que ahora oigo, cosas por otras partes, menos donde debería Pero bueno, eso era también esperable Bien, por aquí Ay, me queda enganchado A ver si puedo bajar Bien, he podido bajar Vale Creo que están por ahí abajo Sí, efectivamente Lo estoy viendo por aquí Vale, esqueletoide Y no sé si debería Intentar bajar ahí o no Porque no sé realmente tampoco qué es lo que hay ahí Vale, esto lo hemos roto Vamos a cambiarnos esto por esto Es que me da un poco de cosa bajar así tal cual ahí Además que hay dos Toma En toda la boda Toma 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 Y toma Vale Perfecto A lo mejor tenemos un poco de suerte y nos encontramos por aquí Algún Algún spawn más De arañas o algo ¡Eh! Que este pensaba que estaba muerto ya Y sigue vivo Venga, ven Toma Vale, esto me lo ha llevado Por el puto Vale, ya está Vale, me gustaría saber dónde coño está la araña esa que suena La verdad Vale Ah, hacia este lado más bien Bueno, vamos a investigar un poquito Como por aquí Porque por aquí parece que hay más cosas Así que si encontramos la bajada por algún lado de estos Pues Bienvenidas, eh Esto creo que conecta con lo que hemos visto antes Vale, por ahí podríamos bajar Y si no podríamos continuar por aquí Digo yo Los grandes de pelotas, tío Vale Vamos a cortar este agua Ahí Para que nos podamos mover un poco más libremente por este área Vale Ya estoy viendo ahí la araña La arañuki Que le vamos a dar un poco Por kuligi Es una araña venenosa Ojete Ojete Pues me ha enganchado pero del todo Y no entiendo cómo Vale, muy bien No entiendo cómo me está dando, tío Pero lo que está claro es que me estoy muriendo Pero muy de morirme Así que Vamos para atrás Y vamos a tener un poco de cuidado Porque no tengo más para curarme ¿Sabéis? La podremos A ver lo que intento, ¿no? Va, va para estar Ahí te quedas Vale, el problema es que tenemos que bajar ahí Y es que estoy oyendo muchas, muchas, muchas arañas Así que no descarto para nada Que pudiera haber un spawn de arañas por aquí también Lo cual sería La repolla Porque tener arañas y zombies en el mismo área Pues sería cojonudísimo Evidentemente Vale Vamos a mirar un poco por aquí Aquí simplemente tenemos bajada Ok Podríamos intentar hacer por aquí un poco de bajada Así un poquito más controlada A lo mejor sí Y a lo mejor no ¿Sabéis? Quiero mirar Es que quiero mirar lo que hay ahí abajo Aunque lo de que sean arañas venenosas Como comprenderéis No me remonta Ahora vamos a recuperar aquí un poco Venga, ponte por aquí uno En ese caso tenemos que salir rápido de aquí Se oyen muchas arañas, tío Vale Ponte esto aquí Quiero quemarme, tío Ah, sí Vale Vamos a dejarnos esto Vale Vale Las arañas parece que las hemos dejado por el otro lado Esto, tío Esto da con la Uh Directamente con la rabín Creo que hemos dado con la rabín ¿Os acordáis la rabín del otro capítulo? Pues creo que es esta, tío Y creo que acabamos de dar con ese lado Porque por ahí se ve la superficie ¿Lo veis? Pero estamos bajo el agua, creo Al menos en esta área O me da la sensación No He dado con el lado Uh, que me caigo, tío He dado con el lado de la rabín Vale, ok, ok Vale Sin problema, entonces Vamos a llegar A todos los sitios Donde teníamos propuesto llegar Así que por mí Muy correcto Vamos a ir ya con el hacha Porque vamos a ir a buscar A las arañitas Mmm, que bien Otro cofre Suenan muy aquí ya, tío Vale Raíl propulsor Perfecto Más panes Mejor todavía Vale Los raíles propulsores Me interesan mucho Y los raíles activadores También Uh Que me llevo Y que dejo, tío Creo que lo de los cubos Va a ser algo A dejar Puesto que tengo bastante Y me voy a llevar Lo otro Y carbón Quizá La ninta Creo que se puede Sí Se puede apilar Así que no es por demás Vamos a dejar Ese polvo de redstone Y ya estaría Quiero abrir Un mini agujero, tío Simplemente Vale Ahí se ve agua Es que están Justo aquí arriba, tío Ojo Míralo 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 ¿Lo habéis visto? Ahí están todas Tiene que haber un spawn De arañas por aquí Sí O también Vale Así creo que no nos van a molestar Vale Está ahí Está ahí Está ahí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale, vale, vale Está aquí en este lado El spawn de arañas En este lado de aquí O sea Si picamos por este lado A ver si soy capaz De llegar hasta él ¿Vale? Vamos a intentarlo Simplemente por gusto De intentar mirar ¿Vale? No tiene No tiene más Caben por un bloque O sea que No es a lo mejor Muy inteligente Lo que estoy haciendo Pero Vamos a intentarlo ¿Vale? Si no pues Intentaremos retirarnos Lo más rápido posible Míralo Ahí está Spawn de arañitas Spawn de arañitas Apuntemos posición Y hemos encontrado Otro spawn Amigos Esto equivale A trampucio Que vamos a hacer Menos 258 Vale Perfectísimo Pues desde aquí Yo creo que voy a empezar A hacer una Una subida Y vamos a gastar Los picos Que llevamos Y vamos a intentar Irnos De aquí ¿Vale? Así que Yo creo que vamos a empezar La escalada Hacia allá Y a ver hasta donde Llegamos ¿Vale? Hola Ok Puedo seguir subiendo No me apetece Ni entretenerme ¿Vale? A mirar que es lo que hay Por aquí Quiero subir Simplemente Quiero llegar Hasta la superficie Ver como estamos De lejos De la De la casa Hostia Puta Mira la rabín Mira por donde pasa Pues deberíamos De ir entonces Joder Vamos hacia allá Como estamos subiendo No hay problema ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Torcer hacia el otro lado A ver Pon por aquí Un poco de iluminación Vamos a torcer Hacia allá Ahora Para seguir subiendo Todo lo que podamos Metre por aquí Iluminación ¿Vale? Y que vaya pillando Todo lo que pueda Mira Para que lo podamos Investigar luego Después más adelante Me cago en Me cago en A ver Quitame todo esto Vale Vamos a quitar por aquí Todo esto Y Por aquí Lo bueno que tiene Es que con eso Hemos subido También Pese a A las inclemencias Oigo lava Y como comprenderéis No me hace Hacia Y de pronto Se ilumina Todo esto Como si Como si fuera De día Ya podemos salir Corriendo ¿Sabéis? Vale Creo que afortunadamente Está hacia el lado No está hacia encima No obstante Si vamos poniendo por aquí Alguna antorcheja más Por mi seguridad Lo agradecería Que no será la primera vez Que me pongo a hacer un agujero De estos Y me quemo Como un cabrón No sé si va a quedar Muy clara La salida Pero bueno No obstante Todo esto Tendremos que hacerlo Mejor Más adelante ¿Vale? De momento Lo que me interesa Es marcar un poco La zona Porque el spawn De arañas Es muy bueno Para el tema De De las granjas De experiencia ¿Vale? Igual que el otro Y como no sé Cual de los dos Va a ser el que voy a poder hacer Porque realmente No lo sé Vale Bueno Esa Vale Ojo Estamos saliendo En mitad de la noche Y por en mitad De ninguna parte Ok Venga Voy a tratarlo por aquí Me la he llevado por el otro lado ¿Verdad que sí? Corre Ya podemos quitar esto Que ya ahora Lo único que hace Es observarnos Joder, tío De verdad Por favor Paren Vale Necesito orientarme un poco Vamos a poner la cama A ver si me dejará dormir Que me va a dejar Vale, perfecto El progreso Mente fría Vale Ahí se han quedado Los creepers esos Y... Deberíamos marcar Nuestra subida Que nuestra subida Ha sido por aquí ¿No? Por este agujero ¿Vale? Ok Vamos a hacer una cosa Que va a ser Ahí Vale Dos 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 Y dos Ok Me he quedado al final Con un cubete Bastante inteligente Por mi parte Y lo que vamos a hacer Es quitar el agua Ya está Ahí se queda eso libre Y vamos a tirar El Rotten Meat este Que no vale para nada Y nos llevamos Nuestra cama Porque no sé exactamente Donde estoy ¿Vale? Vamos a subir un poco Que miremos Porque la verdad Que esto Tampoco va a ser muy Muy significativo Para saber Que aquí Está esto ¿No? Podremos apuntar Las coordenadas O algo Vale Por lo menos Que se vea un poco más Vamos a apuntar Estas coordenadas Que hemos salido Por 54 64 Menos 235 Estamos Casi A 500 Bloques De casa Lo cual Es distancia No os penséis Que no Vamos a subir Un momento Aquí arriba A ver si me oriento Vale Pues No es que me oriente Especialmente Pero creo que es Hacia allá A ver Por aquí vamos Hacia los 89 Y reduciendo Sí Pues es Hacia allá Así que No estábamos tan mal Estamos cerquita Relativamente Vale Allá arriba Está la casa Y esto de aquí Forma parte Del templo Creo A ver Vamos a mirarlo Por aquí arriba Debería haber el templo Pues Casi que lo Más Lo más Sensato Madre mía Que yo ahí Estaba un poco Generado Como la Me cago en 10 ¿No? Ah vale 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 Que se está cargando Ya decía yo Vale Lo más sensato Casi que va a ser Hacer un portal Por el nether Para poder llegar Hasta aquí ¿Sabéis? Porque tampoco Tampoco es que esté Súper accesible Ni nada por el estilo Allí está El templo Así que nuestra casa Está allí detrás Allí hay un barco ¿Lo veis? Eso es un barco Vamos a atravesar Ya puestos a llevarnos Cosas a casa Que en general La verdad que Esta expedición Empezó súper mal Con el tema Del Del templo O súper malo Por lo menos A mí se me hizo Bastante regulero El templo Y luego Pues ha ido mejorando Que te caga No tengo para hacerme Una barca Así que tendremos Que ir andando Bueno andando Nadando Ahí vamos Al buen ritmito Avanzando Sí señor Vale pues Ya os digo Vamos a Vamos a coger Lo que hay aquí En el barco Vamos a hacernos ya El portal al nether Muy importante Y con eso Vamos a estar Bastante Bastante bien Bastante Bastante bien Porque vamos a poder Empezar a hacer ya Algunas de las granjitas Y algunas de las cosas Y así nos podremos Empezar a meter un poco Con lo de la construcción De la casa Que de momento No hemos hecho nada La verdad Y habría que hacer Pues un capitulillo Recogiendo madera O lo que sea Para Para poder Empezar a hacer La casa Un poquito decente ¿Vale? Porque lo que tengo Ahora mismo hecho Pues evidentemente Es un cagarro Bien gordo Pero Me gusta bastante Esto Porque acabamos de encontrar Otro caramelito ¿Vale? Vamos a abrir el agujero Por aquí Por ejemplo Vamos a ir mirando No hay cofres Aquí Voy a quitar esto Que me estorba Y vamos a mirar La bodega Ahí creo Que estoy viendo Ya algo Efectivamente Vale Patata venenosa Esas no me gustan Maldición de desaparición ¿Y eso qué coño es, tío? Ah, vale Que es el Vale Vale, pues vamos a tirar La roca Creo yo Y vamos a Tirar Esto Y esto Ya está Y Vale, bueno Joder Son trampillas Coño Maldición de desaparición No sé qué coño es eso Pero lo quiero ver Vale Eso me lo llevo El carbón me lo llevo Y bueno Las zanahorias Ya tengo Pero me las voy a llevar Porque antes que llevarme unas vallas La verdad que prefiero llevarme eso Vale Ok Pues este cofre está mirado Y no sé si habrá algo más Que supongo que sí Así que vamos a intentar mirar Vale, por aquí Me voy Pero muy de irme Vale Bueno Pues a lo mejor no hay nada Interesante Ya Las botas esas Exactamente lo de la maldición Esa desaparición No sé qué coño hacen A ver Que miremos un poco por aquí Por si acaso Nada Parece que solamente estaba ese cofre Aquí tenemos esto para respirar Y aquí La otra vez vimos un cofre Ah Vale Pues Se ha cargado tarde No sé si lo habéis visto No sé si Si os habéis dado cuenta Pero me ha cargado tarde Vale Cógete esto Mapa del tesoro Eh Que podríamos tirar Yo qué sé tío La caña de azúcar Que tampoco es Nada del otro mundo Vamos a coger de otro libro Si podemos Parece que me voy a ahogar Antes de Antes de nada Vamos a meternos aquí un segundo Esto no sé si es Algo que es Un bug Que va a ser general Por cierto esto ¿Qué es lo que hace tío? Maldición de desaparición Es que no sé qué coño es Lo mismo es algo súper malo ¿Sabéis? Me lo estoy poniendo yo aquí Todo feliz Pero No lo sé Quisiera llevarme este libro Vale Ya está Ya estamos fuera Vale Nos llevamos dos libros Para Futuros Encantamientos Vale Pues ya está tío Por aquí Parece que está todo Nos podemos ir Bastante Bastante Bien Nos hemos llevado Otro equipamiento Chulo Voy a mirar ya por aquí Por si acaso Se hubiera generado Por aquí la aldea Que ya sería la polla Vamos O sea Si después de todo Lo que hemos conseguido Se genera también Por aquí una aldea Ya Vamos 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 ¿Qué es eso? Es un árbol Simplemente Ahí como Oscurillo Voy a echarle un ojo Si parece que es un árbol Mal generado Eh Si Es un arbolito Sin más Ok Pues Nada Nos hemos quedado Con las ganas De que hubiera Por aquí Alguna aldea Porque aquí No parece que haya nada Vale Pues nada Vamos a volver Hacia nuestras queridas montañas Vamos a comer un poco de pan Ya de paso Porque podemos Ya que llevamos pan de sobra Llevamos el pan del envas Somos aquí Frodo and Company Y Vamos a echarle un ojillo A eso de allí Por si acaso Y para casa Y para casa Que tenemos que dedicar ahora Por lo menos un par de capitulillos A A construcción profunda ¿Vale? Vamos a Vamos a hacer cosas en casa Porque Nos hemos dedicado hasta ahora A Más bien investigación Sobre todo Para saber un poco Que es lo que había alrededor Hemos cogido Un montonazo de cosas Lo único malo Que a partir de ahora Pues como comprenderéis Tendremos que alejarnos Un poco más Para encontrar Cosas interesantes Pero En líneas generales La verdad que Hemos encontrado bastante Y nos queda por Investigar bastante La rabín Esa de ahí Nos llevamos un pico De diamantes También Nos llevamos Unas botas Con una maldición Que no sé exactamente Que es lo que hacen Me tengo que enterar Porque la verdad Que no tengo ni puñetera idea Y lo mismo La he cagado Cogiéndolo No lo sé Espero que no Vale Hay que mirar un poquito Por aquí simplemente Por si acaso ¿Vale? Porque me extraña Que no haya visto Una aldea En tanta En tanta En tanto terreno Como el que hemos recorrido O sea Es un poco extraño La verdad Pero me gustaría Encontrar un Un poblado Ya os digo Me gustaría bastante De hecho Y no sé yo Si vamos a tener suerte Pero Que me gustaría Tenerla Pues ya os digo yo Que sí seguro De vez en cuando Pega esto Como los centellacos Esos Que se queda un poco Tostaete Pero ya os he explicado Por qué es Porque papá Lo tiene puesto Con unos chun Súper lejos Para poder investigar bien Luego cuando esté En la casa Pues evidentemente Como está todo cargado A mi alrededor Pues no me hace falta Tanto Pero Pero ahora mismo Estoy en En modo beast En modo bestia Yo estoy cargando Pues 80.000 Cubos Alrededor La casa está hacia allá Así que vamos a acercarnos Las llamas No sé cómo se atraen Entraron Justo cuando Cuando yo dejé Minecraft Con lo que no tengo Ni puñetera idea De que es lo que hay que hacer Para Para llevárnoslas Pero me quiero llevar Llamas también No sé para qué sirven Realmente O sea no sé si en el momento De que tienen Una utilidad Más allá de Tener el bicho en casa Como hay algunos mobs Que no terminan De tener una Una utilidad Como tal Más allá de generar comida Y cosas por el estilo Pues no lo sé Habrá que mirarlo También para ver Qué drops da Ahí está Mi faro Mi faro No confundir con mi falo ¿Vale? Porque ese no lo dejo Por ahí suelto Hay que llevarlo Protegido Y atado Eh Hemos encontrado Una puñetera aldea Tío Ahí os habrá pegado Un lagazaco Pero me lo ha pegado A mí también Así que tranquilos Es normal Pues es una putada Como un castillo La verdad Porque la semilla Me está gustando mucho Pero me está jodiendo Que no estoy encontrándolo En los aldeanos Más que nada No es por nada en especial Sino simplemente porque Tendríamos Una orientación De qué es lo que quiero hacer No obstante Al margen de que me quiera poner Con lo de las construcciones Y todo eso También es cierto Que quiero mirar el nether A ver qué nether Nos ha tocado Así que Le buscaré una ubicación Y nos dedicaremos A eso también Así que Lo dejo por aquí chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 chao